No pierdas tiempo Todos lo saben Más que yo te miraba en aquella sonrisa Por el menos que siguen de mí no más van a dar risa Y créeme que aunque lo parezca no es que te maldiga Es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad ¿En qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar? Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor verás que pase el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles En el más alto Allí estoy yo Lo mejor verás que pase el tiempo y no me voy a ser siempre Y es solo que te di amor del bueno y te lo di hasta pa' llevar Y ahí vas cargando mi sello de calidad Y en qué cabeza cabe que de mí te has de olvidar Si fui y soy y voy a ser siempre en tu vida Lo mejor verás que pasa el tiempo y no me voy La marca de mis besos en tu cuerpo se quedó Recuerda que existen niveles En el más alto Allí estoy yo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo No me voy a ser siempre en tu cuerpo Gracias.